Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volví con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errante en las sombras, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!